Bienvenidos a Andariega Bicicafé, donde solo ofrecemos el mejor café del mundo. Montadas en esta bicicleta vamos recorriendo toda la ciudad, buscando lugares estratégicos para dar a conocer la cultura del buen café. Y no es cualquier café, es café 100% tipo exportación, cultivado por campesinos colombianos. Y para preservar esas excelentes cualidades lo ofrecemos con métodos de filtrado, métodos no convencionales. Chemex, tripper, aeropress, prensa francesa. Así tú puedes disfrutar de una experiencia sensorial concreta aquí en Andariega. Andariega Bicicafé es ideal para ubicarse en espacios no convencionales, en espacios al aire libre, como parques, plazas, o por qué no, en espacios ya establecidos como universidades, centros empresariales, en tus eventos corporativos. Mejor dicho, podemos estar en cualquier lugar donde nos te quieras. El 90% de los colombianos toman la pasilla del café, es decir, basura de café, granos enfermos, partidos y de muy baja calidad. Andariega Bicicafé te ofrece la experiencia de ver cómo se prepara una excelente taza de café. Andariega Bicicafé es la opción perfecta de punto de café en espacios no convencionales, ya que su diseño permite operar con agua, luz y gas, sin conexiones a tuberías y redes eléctricas, siendo esta una de nuestras grandes ventajas como modelo de negocio. Andariega Bicicafé es una nueva alternativa para disfrutar de un buen café en tus eventos corporativos y fiestas familiares. Porque todos merecemos disfrutar de nuestro mejor café.